Bueno, esta convocatoria para presentar las jornadas por la escuela pública tienen para mí personalmente una doble satisfacción. Por un lado, como concejal de Educación, pero por otro, como maestro, como docente y defensor de la educación pública y de calidad. La educación como pilar básico del Estado en el que no haya desigualdades, un Estado en el que todo el mundo tenga el derecho a recibir la mejor educación posible. Yo creo que debemos trabajar para que no siga aumentando el deterioro en la profesión docente, que no siga jugando con el puesto de los maestros, con los interinos, que yo mismo lo sufrí cuando era interino, que se hagan políticas en las que se valore el trabajo de los docentes y el trabajo que se hace día a día en la escuela pública, y no políticas que sigan teniendo, como parece ser, otras prioridades que no son la enseñanza pública. La enseñanza pública debe ser no solo apoyada, sino potenciada desde las Administraciones, con el personal y los materiales suficientes para que sea integral y de calidad. En definitiva, una enseñanza universal, obligatoria, plural, integradora, equitativa y gratuita. En esa línea, la Asamblea de Docentes ha preparado diferentes actividades que culminarán el próximo día 17, el próximo sábado, en la Plaza del Rey y en el Salón de Actos del Teatro Romano, con una jornada en la que habrá durante todo el día diferentes actividades, como exposiciones, talleres, danza, conciertos, exhibiciones deportivas… Bueno, también muchas de las actividades, todas las actividades preparadas por los centros escolares, y son la mejor muestra de las buenas prácticas que se hacen en nuestra escuela pública y en nuestros institutos públicos. No es la primera vez que la Asamblea de Docentes de la comarca de Cartagena convoca una rueda de prensa, pero me vais a permitir, por favor, que os recuerde un poco quiénes somos los miembros de la Asamblea de Docentes. Quiero recordaros que la Asamblea surge a finales del año 2011, siendo entonces consejero de Educación, el expresidente de esta, a nuestra comunidad, Pedro Antonio Sánchez y actual diputado regional, que fue el momento en el que se iniciaron los recortes más graves, como decía David antes, al sistema público educativo de nuestra comunidad. Siguiendo los pasos de la comunidad madrileña, se empezaron con toda una política de recortes hacia el profesorado, que iban desde el salario, cosa que ya estaban los sindicatos para defender, hasta yo creo que el ataque frontal más grave que ha sufrido la educación en nuestro país desde la democracia. Y me refiero a la ley BER y a todo lo que conllevó la ley BER. La Asamblea de Docentes de la comarca de Cartagena surge ante la necesidad, no tanto de defender los derechos de los docentes, que para eso ya teníamos a los sindicatos, sino a lo que nosotros sentíamos como una necesidad, que era defender la enseñanza pública. Defender la enseñanza pública frente a los ataques que se le hacían desde la Administración, hicimos entonces toda una serie de mesas redondas, manifestaciones, actividades para denunciar el despropósito que era la ley BER. El despropósito es más que evidente, no lo decimos la Asamblea de Docentes de la comarca de Cartagena, todos estamos de acuerdo en que la ley BER es la peor ley de educación que ha padecido este país y, por desgracia, hemos padecido bastante. Llevamos el último año o el último año y medio intentando paliar algunos de los desastres más graves. Me refiero a la reválida, que se han paliado tarde y mal. Ayer empezó la EBAU en nuestra comunidad. Unas pruebas de acceso a la universidad que se pastaron a finales de enero, principios de febrero, con los estudiantes de segundo de bachillerato, sin saber qué pruebas iban a tener que pasar. En la actualidad se están pasando las pruebas finales de cuarto de la ESO, pruebas que son un auténtico despropósito y que no tienen finalidad alguna, salvo la de criminalizar de alguna manera o penalizar de alguna manera a los centros. Problemas con las asignaturas, con los currículum. Sería una lista innumerable y no estamos aquí hoy para eso, pero sí que nos interesaba que tuvierais claro que entre nuestros objetivos estaba la defensa de lo público y de la enseñanza como un bien al que todos deberíamos tener acceso y deberíamos de tener acceso a un bien no asistencial, sino un bien en calidad. Nosotros, además, como asamblea de docentes, estamos integrados en la plataforma por la escuela pública de la región de Murcia y hemos asistido también a algunas de las reuniones estatales en defensa de la escuela pública, lo que se conoce normalmente como la marea verde. En el último año, en nuestra comunidad, el tema de los conciertos es como la puntilla que nos faltaba a la enseñanza pública para intentar acabar con lo mucho y bueno que, como decía antes David, se hace en nuestra comunidad. Queríamos daros a conocer, por ejemplo, que hay tres institutos de Cartagena que pertenecen al plan del bachillerato de investigación, que tienen un acuerdo con la UPCT, que están participando en congresos de jóvenes estudiantes, que se ha celebrado en Cartagena hace dos semanas a un congreso de jóvenes estudiantes con gente de segundo bachillerato de tres centros públicos. Que sepáis que tenemos un bachillerato de excelencia en el IES Los Molinos, que es otro instituto público, que es el único centro de la comarca que tiene un acuerdo con el British. Que sepáis que los alumnos de la pública están ganando premios dentro y fuera de la comunidad. Y que no se habla de eso, que solo se habla de los desperfectos, de los problemas, del asentismo. Y nosotros estábamos hartos de eso y lo que queríamos era poner el acento en lo mucho y en lo bueno que se hace desde la pública. Y este año ha habido ya varias huelgas educativas, tanto de estudiantes como de profesorado, incluso aquella huelga general. En todas ellas manifestamos nuestra posición contra la LOMCE, contra todos los recortes que se están sufriendo en la educación y contra esa nueva orden que se acaba de aprobar de concertación del bachillerato y de la formación profesional, que en realidad son estudios posobligatorios y que hasta ahora en la región no se habían concertado y que de hecho en muy pocas comunidades están concertadas. Lo que sucedió cuando tomamos la decisión de organizar estas jornadas fue que veíamos que todas esas líneas podían provocar mucho el agotamiento del sector, dada también la poca repercusión política que se veía cuando se hace el esfuerzo de convocar huelgas o manifestaciones o concentraciones. Entonces, la idea fue proponer un cambio de discurso y apostar por un discurso más asertivo y más positivo con respecto a lo que es la educación pública y más que estar siempre mirando contra qué estamos es reafirmarnos en nuestros valores, en nuestras virtudes y mostrar a pie de calle a la sociedad cartagenera y de la región de Murcia cuál es el trabajo que hacen los profesionales, los estudiantes, las madres y los padres en los distintos centros públicos de Cartagena, Comarca y de la región. Para ello, pues, hemos organizado un programa de actividades que comienza el jueves 15 con una charla que da dirigida principalmente a las AMPAs, a las madres y padres, que tendremos como invitada a Francisca López, que es la presidenta de la Federación de AMPAs Regional. Tendrá lugar en el ISAAC Peral, en el Salón de Actos, a las seis y media. Luego, el viernes 16, hemos organizado una mesa redonda a la que han sido invitados los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, el Partido Popular, el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y en ella, pues, se pretende tratar la temática de hacia dónde va la educación pública en la región. Gracias. 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 Gracias.